¡Suscríbete al canal! Para ayudarnos a entender dónde van a ser los cortes, qué cosa debemos hacer y cómo se va a restablecer el servicio. Porque sospecho que no se tratará de que todos abramos el caño al mismo tiempo y salga agua en toda la ciudad en el mismo momento. Germán, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Patricia. Debo reconocer, y esto es un reconocimiento importante, que SEAPAL ha tomado todas las precauciones del caso. Creo que nunca han, y debería ser una práctica común, estoy segura que lo va a hacer de ahora en adelante, nunca se han tomado tanto trabajo de ir anunciando con tanta antelación todo lo que va a ocurrir. Sin embargo, siempre hay quien se queda un poco en el aire con la data. Así que, recuérdenos, ¿qué días empieza el corte? ¿Cuántas horas va a durar? ¿Cuántos días va a durar? Y más o menos las zonas fundamentales donde esto va a ocurrir. Sí, bueno, buenas noches con la audiencia. Efectivamente, como bien mencionas, SEAPAL y LATE, desde hace ya más de una semana atrás venimos anunciando el corte, ¿no? Un poco para que la población sepa con antelación y, como bien mencionaste, pueda juntar su agua, sobre todo en sus domicilios, ¿no? Efectivamente, esos trabajos son importantes para poder realizar las obras del Metro 2 de Lima, ¿no? Así es. Como sabemos, el Metro es un Metro subterráneo y, obviamente, las tuberías de SEAPAL están enterradas de manera subterránea, ¿no? Y hay líneas nuestras que interfieren con el trazo de la línea 2 del Metro que, lógicamente, tienen que reubicarse para que este Metro pueda implementarse, ¿no? Vamos a decirlo con claridad. Si no se hace bien, pasa lo que pasa, que después las tuberías se afectan y ocurren aniegos. Así que se tiene que hacer con todo el cuidado del caso. Así es, ¿no? Si no reubicamos las tuberías, así sencillo, no podría excavar el AAT porque se encontraría con esas tuberías y las rompería. Entonces, la idea es sacarlas, las interferencias, reubicarlas, hacer bypasses, ¿no? Para que ellos puedan trabajar libremente en la zona. Algunos se preguntan si no podrían haberse hecho cortes parciales. No, ¿no? A ver, poco para que la población entienda. Nosotros vamos a trabajar tres empalmes y tres zapones. Las líneas más grandes que vamos a intervenir son tuberías de 1.8 metros de diámetro, ¿no? Fácilmente el que habla puede entrar caminando por esas redes, ¿no? Es una línea tan grande que, digamos, es la línea principal que abastece a toda la parte central de la ciudad. Entonces, obviamente, este cierre es el cierre más grande que va a haber, ¿no? Posteriormente va a haber otros cortes seguramente, pero van a ser menores, ¿no? Entendamos que las cuatro estaciones que están en el 28 de julio que vamos a intervenir, las cuales vamos a ubicar las redes, están muy cercanas a la tarjea, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más cercanos estemos a la tarjea, la tubería es más grande, ¿no? Cualquiera, entonces, que recibe agua de la tarjea, cuyo suministro de agua proviene de la tarjea, va a sufrir cortes de agua. No necesariamente, ¿no? Pero la mayoría de la... La tubería que sale para la parte central de la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en un distrito en el que el agua viene por otro lado, ya sea por subterráneo, ya sea por pozos, esos no se ven afectados. Así es, ¿no? Digamos, por decirte, surco no se ve afectado. La molina, me imagino. La molina tampoco no se ve afectado. Chorrillos, Villasalbador, no se ven afectados porque son, como tú me mencionas, desde otra matriz las que se le abastece. Si a alguien se le ocurre salir de Lima el fin de semana como para no sufrir la falta de agua y se va con la familia Ceneguía, Chosica, el sur, no va a sufrir la falta de agua. La zona sur de la ciudad no va a estar afectada, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos la afectación en la zona centro. Son 20 distritos, 13 de manera total y 7 de manera parcial, ¿no? ¿Cuáles son los que se son de manera? ¿Qué quiere decir de manera parcial? A ver, de manera parcial son aquellos distritos que no la totalidad del distrito va a ser afectado, sino un porcentaje menor, ¿no? Pero el porcentaje menor en el que sí se da va a tener el corte en los tres días. Así es, ¿no? Un poco para tu pregunta, los 13 distritos son el Agustino, la Victoria, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Madalena, Lince, Carmen de la Legua, Callao, Bellavista, La Punta y La Perla, ¿no? Esos sí o sí se quedan sin agua. El 100% de la población. Los parciales son San Isidro al 80%, Lima al 60%, Miraflores al 30%, Rimac al 20%, Surquí el 20%, San Luis al 20% y Iate al 1%, ¿no? Ustedes han calculado tres días sin agua. Así es. Pero no necesariamente, y acá no vamos a dar adelantos porque eso dependerá de la situación, no necesariamente todos se van a quedar tres días sin agua. Puede ser que a algunos les empiece a llegar el agua antes o a nadie les va a llegar antes de los tres días. A ver, nosotros empezamos las labores de cortar el agua a la población el viernes nueve de la mañana, ¿no? Bueno, nosotros, de acuerdo al cronograma que tenemos implementado, se ha establecido que el día domingo en horas de la mañana ya se empieza a restablecer precisamente el agua a la población, ¿no? Y en este tema sí, digamos, necesitamos mucho la colaboración de la población, ¿no? Lo principal es que almacenen el agua en sus domicilios de manera, digamos, racional y al momento que ya les llegue el agua a la población, hacer también un uso racional de la misma. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a regar mis jardines, empiezo a lavar mi ropa, que voy a originar que a aquellas personas que estén en la parte alta de la ciudad no les llegue el agua, ¿no? Es como vivir en un edificio. No hay que ser egoístas, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? No llegó el agua y no se trata de lavar toda la ropa, bañar al perro, bañarse toda la familia en tina. No, pues, ¿no? O sea, vamos a empezar a usar el agua como lo usábamos en los 80 cuando había restricciones de agua, ¿no? Poco a poco y con criterio. Ustedes además tienen puntos de abastecimiento de agua gratuita para cualquier persona que quiera juntar agua. ¿Nos explica cuál es la forma de averiguar cerca, cuál es el punto de acopio más cercano al domicilio de las personas que se van a ver afectadas? Sí, a ver, nosotros en manera conjunta con la ATE hemos desarrollado una app, ¿no? Una aplicación web. Ustedes ingresan a la página web de la ATE, que es www.at.gov.p, o a la página web de C-APAL, que es www.capal.com.p. Inmediatamente le va a aparecer una pantalla emergente en la cual va a decir, aquí ustedes pueden ver dónde están los puntos de acopio, ¿no? Lo probé. Uno pone su dirección y automáticamente le dice tal, tal, tal y tal lugar usted puede recoger agua. En algún lugar lo que te va a decir es que sale una pantalla que va a salir marcado en color verde toda la zona afectada, ¿no? Y tiene, como tienes un buscador. Yo pongo mi dirección y me va a indicar si estoy o no estoy en zona afectada. Si estoy en zona afectada, no hay problema, te va a salir un aviso, si no estoy en zona afectada. Pero si estás en zona afectada, te va a marcar un círculo de color rojo, que más o menos es un círculo que mide un diámetro de mil metros a la redonda. Y dentro de ese círculo rojo van a aparecer unos círculos con unas gotitas azules, que son los puntos de distribución que nosotros vamos a tener en el campo, ¿no? Uno le da clic a ese punto de distribución y va a ver la dirección, ¿no? A la cual se puede acercar, ¿no? Por favor, en esto hay que ser absolutamente claros. No hay cobro por ese abastecimiento de emergencia de agua que va a tener Cedapal. Efectivamente. O sea, nadie le puede decir a Sol el galón. No, no, no. El agua que vamos a vivir nosotros, que son 240 camiones de cisterna, es totalmente gratuita, ¿no? Es normal que el domingo empiece a llegar el agua paulatinamente. No hay que, suponemos que no hay que desesperarse. O sea, si yo tengo una amiga en el RIMAC a la que ya le llegó el agua, pero tengo otra amiga en, no sé, en Jesús María, a la que no le ha llegado, no es que Cedapal odie a Jesús María. No, no, es así, ¿no? Es un tema gradual, ¿no? De cuán bajo o alta es la ciudad. No es como un edificio, ¿no? Si todos los primer pisos, los primer primer pisos, abren todos sus caños y su ducha, el de segundo piso no va a tener agua con baja presión. Y el tercer piso, de repente, no la tiene, ¿no? Entonces, esa es la idea. El agua va a iniciar por los primeros pisos, los niveles más bajos de la ciudad, y poco a poco va a subir a los segundos, terceros y cuartos, ¿no? O sea, recomendamos, por ejemplo, una vez que llegue el agua, por supuesto, bañarse, que todo el mundo va a tener ganas de darse una ducha, limpiar baños, ¿no es cierto?, jalar waters, pero no lavar ropa, ¿no? No es día de lavar ropa el domingo. Sí, yo creo que todo caso la población haga esas labores antes del jueves o después del lunes, ¿no? O después del lunes, efectivamente. Digamos que el uso laboral, como sabes, es un uso intensivo del agua y debemos ser solidarios, ¿no? O sea, si nos llega el agua, hay que pensar que el que está una cuadra más arriba de nosotros no le está llegando. Y si yo empiezo a consumir de manera excesiva el agua, se va a demorar más en llegarle, ¿no? Señor Germán, si las cosas no funcionan para todos como esperábamos, que siempre puede haber imprevistos, este es una, digamos, están desarrollando una logística de gran magnitud, ¿a dónde se comunica uno si tiene problemas, dudas o algún percance? A ver, nosotros como sea, parle, hemos, digamos, implementado una logística bastante grande para justamente minimizar este tipo de problemas, ¿no? Desde accesorios dobles, personal doble en los puntos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el acafono me imagino que también va a estar, ¿no? Si alguna duda tienen los clientes, pueden llamar al acafono, ¿no? Es el 378000, le llaman ustedes a acafono y ahí nuestro call certain le va a dar información. También si ustedes desean de si están o no fuera del corte y también los puntos a los cuales pueden ustedes acercarse para tomar el líquido de elementos, ¿no? Señor Germán, clarísimo entonces. Y una última recomendación de parte de RPP. Olvídese de los chats que dicen que su casa se va a inundar. Olvídese de la información de boca en boca que no sabe de dónde salió. Olvídese de los videos virales que van a aparecer con información cataclísmica porque todo eso es falso. Siga la información de CEDAPAL, que es la información veraz. Y por supuesto, conéctese de RPP. Cualquier cosa que usted quiera saber y quiera saber si es un rumor o es verdad con respecto a lo que pasa con el agua, lo va a saber por los medios adecuados, no por los rumores. Muchísimas gracias. A ustedes. Ustedes entonces disfruten de lo que queda de la noche. Nos vemos por supuesto mañana en ¿Quién tiene la razón?